consultorio de bolsa de hoy jueves en capital inter economía que hacemos con diego morín analista de ig qué tal diego cómo estás bienvenido muy buenos días hola muy buenos días a todos bueno día de rebote mañana de rebote las bolsas europeas como ves este rebote ibex 35 hacia hacia dónde va a por qué niveles a por qué referencias bueno a mí me gustaría traer un poco de calma no es decir estamos viviendo jornadas de volatilidad creo que esto va a ser la tónica vivida en los próximos meses ante todo el revuelo que trae si es verdad que el tema de los bancos que hemos visto tanto de silicon valley bank como crédito y son casos aislados no hay que meter todo dentro del sistema bancario pero sí es verdad que se está mandando un mensaje a los bancos centrales es decir se está mandando un mensaje de que estas políticas agresivas continuadas de subidas de tipo de manera acelerada pues tiene que llevar a pensar no hoy pues bueno el ibex está intentando volver a esa zona de los 8.900 puntos la clave está en el retorno a los 9.000 pero todo dependerá también del sector bancario no ayer es un día por por todas las caídas del selectivo si es verdad que también sectores cíclicos se vieron afectado pues por el miedo a una crisis financiera y que arrastre al final a todo el resto de sectores pero de momento tranquilidad vale el mercado está complicado no hay que olvidarse de esto estamos viendo velas y vemos velas diarias muy fuertes muy bruscas o sea que hay que gestionar muy bien ahora más que nunca las posiciones como navegamos en un mercado complicado digo que hacemos bueno pues navegar en estos tiempos para aquellos que invierten pues hagan trading o si sobre todo hacen más inversión a largo plazo yo creo que siempre la clave de podríamos tildar de éxito es la gestión de las posiciones no yo creo que esto es algo importante tener una buena gestión del riesgo si aquellos que tengan cartera que esté bien diversificada que esté compensada ahora mismo con activos defensivos pues ya sea oro o plata también utilidad a nivel que se están comportando un poquito mejor de lo esperado pero también con cierta calma vale es decir hay que ver cómo se asienta esto si al final como decía antes los bancos centrales levantan el pie del acelerador que la verdad que lo han apretado bastante sobre todo con sus mensajes pero ahora mismo yo creo que ya sea en estos momentos de volatilidad o de pausa creo que la clave de todo de todos los inversores tiene que ser una buena gestión de riesgo porque al final estamos viendo velas diarias de movimientos intradiarios de 300 400 puntos no estamos por tanto en cualquier momento podremos sufrir un revés y si no gestionamos bien la posición pues nuestro capital se puede ver afectado volatilidad que vemos también en los bancos que ayer se hundían en bolsa y que hoy recuperan parte de lo perdido ayer un 3 por ciento por ejemplo el banco sabadell más de un 2 por ciento sube en caixa bank bbb que hacemos con los bancos diego bueno a ver el efecto contagio que hemos visto por el temor a una quiebra de credit suisse como decía antes es un banco que al final lleva problemas en los últimos cinco años un hundimiento de sus títulos en torno a un 80 por ciento es un caso aislado vale estamos viendo maniobras internas que de momento al ciudadano al inversor no ha llegado esa información podríamos tildarla tildarla no de privilegiada porque hay algo que no gusta a los inversores y es prácticamente la gestión y por otro lado la banca comercial o en este caso como la banca española pues bueno ha sufrido pues un efecto yo lo veo más que más como una situación de que han agitado el árbol y se están cayendo las manzanas no es decir fase correctiva muy pronunciada muy fuerte venimos de octubre del año 2022 aproximadamente que hicieron los bancos suelo a partir de ahí han subido de manera 50 60 por ciento y se han tocado niveles de noviembre y octubre del año 2018 vale por tanto esto también hay que tenerlo en cuenta cuando se produce un evento de estas características de incertidumbre de cierto miedo bueno pues a veces se le da el botón y se produce se producen estas caídas pronunciadas no por tanto hay que ver dónde se posicionan los soportes que nos deja en este caso el mercado pero bueno estamos viendo pues por ejemplo zonas como bancos como sabadell bbv el caso ahora como vemos de santander están rebotando en la jornada de hoy pero los soportes clave también han sido perforados no si nos fijamos por ejemplo en acciones como bank inter perdía la zona de los 6 euros que para mí es súper importante aquí lo tenemos si nos fijamos en en sabadell que creo que es el peor banco que lo que lo ha sufrido no es decir lleva una caída desde el pasado viernes en torno a un 20 por ciento está ya en el euro por por acción por tanto llamaría un poco a la calma a ver si esta situación genera un poquito más de estabilidad pero creo que la llave la va a tener hoy cristín lagar no con con la subida de tipos y de 25 y si de 50 puntos básicos sino el mensaje que va a trasladar de cara a los próximos meses porque ya el mercado está pendiente no de lo que de lo que puede ocurrir y otro punto importante es que mañana y vencimiento para aquellos que estén pues también en el mercado de renta variable esto hay que tenerlo que es el primer vencimiento importante de este primer trimestre del año vamos con consultas empezamos 9 1 5 33 18 51 whatsapp 6 0 9 2 2 4 7 1 6 y nuestro chat de youtube carmelo pregunta si entrarías en alguno de estos tres valores munich re inditex y acciona vale vamos con inditex a ver inditex es un valor que a mí me gusta bastante creo que pese a las caídas de ayer después de presentar sus mejores resultados de la historia era algo lógico efecto contagio miedo a una crisis y de ahí que el valor se viese altamente afectado nosotros desde ij siempre hemos comentado que el precio objetivo sobre todo el que manejamos ahora mismo en torno a los 31 31 con 5 32 euros por título vale se puede ser la proyección que tiene no obstante el movimiento estamos hablando de medio y largo plazo no obstante el movimiento en el corto plazo pues puede oscilar mucho más no por tanto de momento mientras no nos haga un cierre por debajo de zonas de 27 30 puede ser también un valor interesante de acuerdo por otro lado acciona también pues se ha visto afectada viene corrigiendo con podríamos decir desde esos máximos del año 2022 tiene un soporte en la zona de los 160 pero el más claro es donde se encuentra ahora mismo vale es decir alrededor de la zona de 170 175 en ese tramo de 5 euros ahí tiene un valor que ha rechazado como bien comentaba esa esa situación y que por la parte superior aquí vemos como es una resistencia psicológica la zona de los 192 si tiramos de gráfico pues vemos que en abril del año pasado también en mayo noviembre y comienzos de este 2023 por tanto esa zona es importante en un tramo de 20 de 20 euros y por ahora habrá que ver si si retoma la zona de los 180 creo que esa puede ser un poco la clave vale las teníamos todas munich reeditex acciona munich reed me lo has dicho que estaba mirando una consulta no munich munich reed dime el ticker porfa que es que no me sale por el nombre a lo mejor si no me equivoco esta bueno a ver es una acción que no tengo en la en la recámara pero por técnico de acuerdo es la clave va a estar alrededor de la zona de los de los 300 vale aquí nos vamos a ir un momento semanal por ver prácticamente el mejor comportamiento bueno aquí está claro ruptura de la zona de los 286 puede ser un soporte claro pero más cercano al precio actual está los 300 vale ahí es donde nos podemos fijar que el mercado ha tenido alta volatilidad viene también subiendo desde mayo del año 2022 pues prácticamente 100 euros de acuerdo por por título y ahora mismo pues está en zona de resistencia vale hay que ver si hace un quiebre por debajo de la zona de los 300 el siguiente objetivo es perdón en zona de los de los 280 vale o sea que por ahí podría estar pero cuidado porque la vela semanal no no es nada positiva venga seguimos consulta a través del whatsapp nos preguntan por tres valores stop loss y take profit en alibaba blog el ticket por lo que visto es igual blog y paypal le vamos a ponerla por aquí blog no no bueno ahora voy por ese cual ese cual sale ese cual el de bloco mira ese cual vale aquí está es que a veces como no no sea el ticket y paypal verdad sí 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 la tengo más vista bueno a ver alibaba está en zona complicada vale nos vamos a ir a gráfico semanal por ver mejor el valor fíjense que la zona de los 126 podría ser un objetivo si gestionamos el riesgo de una manera óptima y bueno hay que ver el punto de entrada que decide en este caso el inversor y en este caso el stop va a ir en función de esa gestión del riesgo no pero lo más normal es que sea en torno a los mínimos que cosecha el valor no obstante un valor que viene con una caída desde el año 2020 muy fuerte estamos hablando desde los 300 hasta los 80 dólares así que por ahora después de estos rebotes siguen en tendencia bajista así que hay que tener mucha precaución con respecto a blog bueno es un valor que también se mantiene muy lateral de acuerdo en resistencia zona de 90 y soporte zona de 50 dólares por tanto también es otro valor que se encuentra negociando en un rango de 40 de 40 dólares por por acción y cualquier superación de 80 dólares podría generar un impulso a zona de 95 aquí lo mismo depende del punto de entrada pero los stop podrían ir por debajo de la zona de los 57 incluso de los 50 dólares y luego paypal grifols almiral y bank inter que nos preguntaba un oyente que porque cae hoy a pesar de que están subiendo de manera general los bancos en españa y en europa y bank inter se está dejando más de un y medio por ciento ahora mismo sí bueno empezamos si quieres por bank inter a ver la situación es que no es algo claro no tengo una respuesta que diga está cayendo por por algo específico no pero si estoy observando es que se están un poco desinflando vale es decir el mercado de manera general mientras estábamos con las noticias estaba mirando el resto de bancos europeos también aquí en españa están cayendo un poquito no lo que pasa es que bueno bank inter se anticipa un poquito más el rebote hacia la zona de los 6 euros pues no de momento no es factible vale es decir el mercado sigue podríamos titlarlo como un poco de desconfianza va a romper pues está rompiendo ya mínimos de la de la sesión de ayer y no podemos descartar sobre todo pues posibles caídas hasta zonas de 550 que es el nivel de noviembre del soporte de noviembre del año del año pasado vale así que bueno puede ir un poquito por ahí porque bueno se está anticipando un poco al resto puede también que se van que está ya en positivo pero está un 0 10 por ciento únicamente y sabadell en unos 60 es decir están pues mitigando las subidas iniciales y bueno empezamos si quieres por paypal el soporte claro la zona de los 66 67 dólares también un valor bastante castigado y por ahora siendo máximos decrecientes desde agosto de acuerdo es decir el valor de momento no ha tenido fuerza de ir consolidando los máximos anteriores por tanto debilidad cualquiera lo mejor superación del tramo de los 80 dólares podría generar algún impulso a resistencia de zona de 90 vale pero por ahora un valor que está en de capa caída al igual que grifos no es decir al final es una de las acciones que más sufría desde los máximos del año 2021 haciendo no soporte alrededor de los 8 euros parecía no con ese rebote hacia la zona de los 14 que comenzaba no la recuperación lo que pasa es que bueno después de unos resultados que bueno no fueron del todo malos pero los cambios dentro de su cúpula crearon un poco de desconfianza y esto al final pues en un valor que está muy castigado y que no ha podido consolidar la zona de los 14 euros pues ahí los vendedores estaban pues bien colocados para volver a meter presión bajista ya nos ha perdido a la zona de los 11 y 10 euros en el muy muy corto plazo y por tanto no descartamos que vuelva o que pueda dirigirse nuevamente hacia la zona de los 8 euros porque aquí vemos que las velas diarias pues la recuperación es un poco más compleja y por su parte al mirar bueno un valor que es por si al mirar te doy posiciones que no te las decía digo perdón a ver si por si al mirar estaba comprado en grifos a 10 y en al mirar a 9 vale por eso es lo que decía no compró pues en este tramo que es un pequeño lateral de que nos creó un soporte para después iniciar el rebote vale a partir de aquí es una zona de los 10 la vela de ayer impone por tanto no descarto que pueda generar alguna caída hacia los 9 o los 8 euros 30 valesa puede ser un poquito la situación aquí hay que ver también e insisto mucho en esto pero es de vital importancia la gestión que haga de la posición no pero por ahora bueno tampoco se puede descartar pullback no hacia esa zona pero el mercado está un efecto contagio total todos los sectores y de momento bueno pues está girando o haciendo una fase correctiva de su tendencia principal que es bajista y al mirar bueno pues un valor muy lateral vale aquí lo podemos apreciar se encuentra estancado entre los 10 y esta zona de los 873 con aquí si ampliamos un poquito un poquito más vemos no los últimos tres días que han sido pues un poco caos pues ha generado caídas no hasta zonas de los 860 pero como un poco de tono positivo es que estas mechas que vemos es de momento demanda o compras que están sujetando el soporte mencionado de acuerdo es decir si no hay demanda suficiente en esta zona pues el valor seguiría cayendo de acuerdo así que por ahora son a 8 y medio hay que seguir vigilando dos preguntas técnicas y una de valores pregunta nicolás si hay algún put del ibex 35 y josé luis que como tener los gráficos con los individuos vale con respecto a la situación de puto imagino que si habrá vale o sea lo desconozco porque la parte de dentro de opciones no no es mi fuerte por tanto no voy a dar una respuesta sin hacia el aire porque al final no quiero tampoco soy honesto y al final esa parte no 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 la tengo pero si hay alguien alguien que quiera esta información que me escriba vale a mi twitter o lo que sea y yo se lo doy de una manera más concisa y la situación con o sin dividendo bueno a ver yo de mi manera de operar mi manera de invertir es sin dividendo vale es decir yo miro los gráficos o trabajo sin mirar el gráfico de dividendo si es verdad que el ibex con dividendo lo hemos visto en máximo de acuerdo por tanto eso bueno con todo el auge que hemos vivido desde inicios de año pero yo por mi manera de ver el mercado lo hago sin dividendo vale no es algo en lo que mi foco principal no no es es vale decir al final pues hay inversores que si lo hacen porque esto es una parte también a tener en cuenta no porque es una una manera también de invertir como muchos otros inversores que lo hacen a través de dividendo vale pero yo por ahí no 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 es mi fuerte tampoco y la de valores que te decía pablo dice que hacer con farmamar estando dentro con mínimas ganancias bueno pues aquí a la vista está de que ha roto todo vale es decir una empresa que bueno tuvo un auge muy importante de 2020 de momento no ha podido consolidar 80 a partir de ahí pues de capa caída vale un valor que aquí es como están los cuchillos cayendo hay que evitar un poco está esta situación porque aquí ha perdido un nivel importante bueno en la zona de los 50 era clave pero bueno podríamos tomar este punto y es que fíjense aquí en la situación del cob y toda la volatilidad que hubo aquí había mucha demanda y lo está perdiendo con podríamos decir con con fuerza vale o sea que aquí al final hay que tener un poquito de precaución un valor que nos ha perdido en la zona de los 50 y esto es podríamos decir peligroso vale o sea que si no hace un retorno un pullback a zona de 50 el próximo objetivo que tiene es la zona de 39 o 40 euros vale así que una gestión aquí tiene que ser bastante importante amparo dice si le puedes dar un nivel de entrada en talgo y en el ecnor el ticker del ecnor e n o e no vale empezamos por a ver talgo otra compañía que venía haciéndolo bien desde la zona de los 2 40 fíjense que son velas semanales y se fue pues prácticamente a niveles de junio del año 2022 pero también un valor que vuelve obviamente a caer por toda la circunstancia actual vale hay que ver y fijarse sobre todo aquí vale este tramo que va a llegar otra vez la zona de los 2 93 podríamos céntimo arriba céntimo abajo persona de los 2 95 3 euros va a ser de vital importancia si aquí genera apoyo habrá que ver si puede generar algún impulso no pero lo más sensato sería esperar la la actuación aquí de la demanda y si no un punto un poco más claro ruptura por encima de 3 72 de acuerdo y el ecnor vamos con ella aquí está que nos han dado objetivos o para entrar aquí para entrar complicado básicamente por esto es decir nuevamente mi forma de ver el mercado es enviando un poco listo no el histórico sino los niveles que es donde veo que ha generado mucha oferta mucha demanda en la zona de 10 80 a 11 euros es vital que es donde se está acercando un poquito ahora aquí ha generado un poquito de turbulencias en principios de año pero de momento la resistencia de los 12 no puede con ella vale cualquier pérdida de la zona de los 11 euros hay que esperar vale no obstante pues bueno recuperación incluso de 11 54 aproximadamente podría dar posible extensión no pero insisto ahora mismo como está el mercado hay que tener un poco de pausa sobre todo ver los niveles que nos van dejando vale porque está bastante complicado todo y se produce ese temido efecto contagio que arrastra a cualquier sector vale y nos pregunta charo por mediaset dice cuál es el futuro de mediaset después de la fusión si va a dejar de cotizar en la bolsa española donde yo tengo entendido es estaba comprobando la hora digo es que sí una vez que se ha absorbido ya que se aprobó ayer esa operación pues se va a excluir de la bolsa española y lo que dejaba entre la compañía su intención de volver en un futuro pero rebautizada claro ya no será la misma mediaset no sé si tú tienes algún dato más o me lo corroboras o eso es así no pero es lo que generalmente se suele hacer no es decir pues aquí bolsa de mercado española sacará el valor y después cuando se con bueno ya está aprobado no lo que es la situación de fusión etcétera después saldrá seguramente pues con otro nombre o con otro ticker pero por ahora lo más normal sería la exclusión en bolsa de mediaset hasta que bueno se afiance un poco toda esta circunstancia el tema jurídico etcétera pues seguramente es probable que lo vuelvan a sacar a bolsa no pero tampoco me he metido de lleno en esta en esta empresa alberto pide que le analices visa y builders first b builders first source b l d r b l d r el ticket esta última vale aquí tengo las dos perfecto bueno visa nos vamos a semanal también pues valor bastante estancado vale es decir un valor que se mantiene muy lateral esto pues bueno son fallos aquí de de plataforma no hay que asustarse con con esa situación la zona de los 240 fíjense que sigue siendo resistencia y por la parte inferior 180 es decir la tenemos prácticamente en un tramo en 60 dólares y sin poder un poco más cerca de esa resistencia principal la zona de los 232 no es decir por ahora bastante estancada y lateral hay que esperar por algún punto de ruptura por la parte superior para ver si genera impulso no ahora también se van a acercar resultados del primer primer trimestre del año y habrá que ir viendo las proyecciones no pero por ahora un valor bastante estancado y se puede apreciar a la perfección en su gráfico y builders bueno otro valor que también subía con fuerza me canso no me canso decirlo pero es que se inició un impulso alcista desde octubre del año pasado y aquí lo podemos ver soporte visión como una especie de suelo y a partir de ahí ha subido con mucha fuerza a la zona de los 90 rompiéndonos los máximos de 2020 perdón 2021 por tanto aquí está haciendo una fase correctiva importante que no vuelva a cerrar por debajo de zona de 77 vale porque aquí pues tendremos también un nivel que antes de la resistencia va a actuarnos como soporte 78 77 va a ser importante vale si hace un cierre por debajo de ahí pues siguiente objetivo que tiene zona de 71 no pero cualquier rebote a zona de 84 puede generar o darle continuidad al inicio alcista que inició el año pasado me voy ya enseguida pero antes en 30 segundos aprovecho la pregunta de samuel para preguntarte si nos protegemos de la volatilidad que nos decías que va a continuar al comienzo con oro por ejemplo sí es decir yo siempre soy fan del oro y creo que yo siempre lo he comentado y que va a irse a máximos históricos vale esto no es una recomendación de inversión ni mucho menos pero a la vista está no es decir soporte importante de 1600 y a partir de ahí ha iniciado un nuevo impulso toda la circunstancia toda la volatilidad toda la incertidumbre que no que nos está manejando ahora mismo está haciendo una rotación muy importante hacia activo refugio no como hora y oro y plata por tanto son dos activos que hay que manejar y que creo que pueden irse a máximo sin ningún problema yo morina lista de dije gracias por estar con nosotros en este consultorio de bolsa cuídate mucho hasta la próxima muchas gracias buena semana un abrazo